Vivo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un hueleco, regalón, que si le das un liberón no llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, 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 rubi